El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que presentará plan para asistir a quienes tienen adeudos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Durante la presentación del programa Sembrando Vida en Córdoba, Veracruz, AMLO informó, el martes voy a anunciar un programa para apoyar a los que tienen crédito del Infonavit y a nadie se le va a despojar de sus casas, a nadie, SIC. Existe preocupación porque los que tienen créditos del Infonavit pagan y pagan y pagan y no terminan de pagar, SEIF aseveró. AMLO dio a conocer que el martes 5 de febrero anunciará en su habitual conferencia matutina un programa para apoyar a los que tienen crédito del Infonavit. Como pocas veces en la historia, millones de mexicanos participan con entusiasmo en la vida pública. El presupuesto para este año es de 24.000 millones de pesos. Es Sembrando Vida este año y otro tanto el año que viene, además, AMLO garantizó que apoyará a los campesinos que en los últimos 30 años fueron excluidos con el abandono del campo. El mandatario reiteró su compromiso de terminar con la corrupción, misma que desató la inseguridad y la violencia en el país. De acuerdo con la verdad, el problema es que este 2019 los saldos de las hipotecas de Infonavit, tendrán aumentos derivados de la inflación esperada y no por el alza al salario mínimo recientemente anunciada. Solo de 2016 a 2017, la unidad de medida actualizada, UMA, que se modifica con base al índice de la inflación, tuvo un aumento de 3,35%, pero del año pasado a 2018 el aumento ha sido de 6,76%, situación que claramente aumenta la deuda de los mexicanos. Con información de El Imparcial, La Verdad Noticias y el Universal Foto, Ángel Hernández, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.